Yeah, 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 yeah Una noche más y copa el tema Tú no me dejas en paz Que en mi mente no te va Aunque sé que no debo Fuertico el pueblo Y cuando puedes tocar yo Fuertico el pueblo Y al otro ni me llego Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.